Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tengo conmigo en la distancia un amigo, a Toni de Ross, un amigo de hace casi, yo qué sé, 20 años, ¿no? Déjalo, déjalo eso. Bueno, es un gran amigo, vive en Barcelona, es catalán, y le conocí en persona, en una situación así complicada, que nos robaron en la autocaravana en Girona. Nos conocíamos virtualmente, pero bueno, en aquel momento, tanto él como su mujer, como Karma, es Karma, ¿verdad? Sí, es Karma, exacto. Les brindaron todo su apoyo, tanto, bueno, nos dieron cariño, nos arroparon en esa situación tan complicada, y nos llevaron a comer a un lugar increíble, el restaurante más antiguo de Barcelona, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cucharet? No, Can Culleretas. Can Culleretas. Cucharillas, la traducción sería Can Culleretas, pero bueno, Can Culleretas. Cucharillas, vale, yo decía Culleretas, vale. Un restaurante, el más antiguo de Barcelona, no el más antiguo de España, que es este aquí en Madrid, y que te dé una comida allí, querido amigo. Vale, te acepto. Bueno, ¿y por qué está aquí, Toni? Los más antiguos lo conoceréis, porque ha sido un impulsor del movimiento autocaravanista. Él mantiene una página que es viajarenautocaravana.com, ¿eh? .com, sí. .com, y además es administrador de la página de Viajar en Autocaravana, página y perfil. La página acaba de cumplir 15 años, y superáis los 26.000 seguidores, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y, bueno, hace poco coincidí con él en un chat virtual en Acabanza, de una asociación de la que soy socia. Casualmente he ido a una sociedad, a una asociación catalana. Yo soy así. Bueno, desde ámbito estatal, de todas formas. Sí, sí, sí. Y me dije, va, tengo que traer a Toni a esta sección en la que iniciamos con Rómulos, con el amigo Carlos, y quería que el segundo fuera él, porque sí, porque ha sido un impulsor del movimiento, aunque ahora dice que está un poco en la retaguardia. Así que yo creo que he hecho una presentación así muy genérica, Toni, pero si te parece, nos cuentas tú un poquito sobre Viajar en Autocaravana. A ver, la página web de Viajar en Autocaravana. ¿Viajar en Autocaravana como página web o como concepto viajar en Autocaravana? Primero como página web y luego ya nos metemos en viva con el concepto. Bueno, la página web nació también hace un montón de años, primero como casi un experimento por parte mía para compartir los viajes, aunque, de todas formas, Ana, o sea, si tiramos para atrás, más para atrás, más para atrás, todo esto nació en un foro, el foro Network 54, el foro del Camping y su Mundo. Estaba intentando localizarlo de nuevo, pero no lo encuentro. No confundir con Ediciones Peldaño. En aquel momento era Ediciones Peldaño. Viva, actualmente. No, actualmente, o sea, hubo además un cisma tremendo aquí, pero esto nació, además, o sea, nació porque, bueno, en aquel momento, y yo te estoy hablando, yo qué sé, debía ser el año 90, 1990 o por ahí, yo me estaba empezando a meter en el tema de Internet, existían las listas de distribución, o quizá antes del 90, a lo mejor el 85, o ve tú a saber. Y estaba metiéndome en todo esto, en listas de distribución, que se hacían entonces por correo electrónico y tal, y me parecía, pues que, bueno, que las autocaravanas, seguramente, las caravanas o el campismo en general, tenía que tener un espacio donde poder compartir, porque yo creía que esto era un espacio para compartir, ¿no? O sea, que nos gustaría ser un poco de equipo y tal, ¿no? Y me puse en contacto con Ediciones Peldaño y les dije, mira, yo no tengo conocimientos tecnológicos para montar esto y tal, pero yo estoy seguro que vosotros podéis montar, pues, algún tipo de listas de distribución por correo electrónico o algo para que los campistas estemos en contacto. La respuesta fue genial. Me dijeron que, bueno, que era muy elogiable lo que yo pretendía y tal, pero que en el mundo del campismo era muy solitario y que la gente no tenía ganas de compartir, como yo decía, ¿eh? O sea, que esto no... Vamos, que no había un público que estuviera interesado en esto en absoluto. Claro, yo veía que la gente escribía cartas al director o había una especie de buzón o cosas así y había una serie de temas recurrentes, ¿no? Y que siempre se contestaba lo mismo y tal. Y digo, pues esto lo ponemos en abierto y que puedo contratar más gente. Me dijeron que no. Pasan los años, pero así directamente, y un buen día, no sé cómo, encuentro un foro, que no sabía ni que existía ni qué era eso del foro, que había abierto el Camping y su Mundo. El primer mensaje, no recuerdo quién era, pero ponía, ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Este es el primer mensaje de un señor. Y yo digo, ostras, pues está muy bien, ¿no? Y puse, pues, contesté. Y a partir de ahí empezó, pues, toda la movida que luego fue, bueno, primero fue el foro de este Camping y su Mundo, luego fue el de Hace Pasión y, bueno... No, antes fue solo camping. Solo camping, exactamente. Sí, perdón, Hace Pasión. Uy, Hace Pasión, no, no, que va mucho después. Solo camping, exactamente. Y, bueno, y de ahí, pues, una gente creció de tal forma, ya ves lo acertados que estaban los de Ediciones Peldaño, solamente en un grupo de Facebook, veintitantos mil participantes, o sea, y además conectados con todo el mundo y tal. Esto fue. Y, bueno, pues a raíz de esto, de que empecé a colgar experiencias en este foro y tal, digo, bueno, pues esto de explicar las experiencias no se me da mal del todo. Y escribí un relato sobre un viaje con caravana y la gente le gustó y digo, ¿y por qué no lo escribimos y los dejamos colocados en algún sitio, estos relatos y tal? Y digo, pues vamos a hacer una página web. Nos liamos con mi hijo, hicimos una página web, la gente se conectaba, veía que las visitas iban creciendo y se me ocurrió, pues intentar profesionalizarlo un poco. Hablar con un diseñador, le gustó muchísimo el proyecto, me dijo que esto podía crecer una barbaridad, contactó con un patrocinador, Autosuministros Motor, Autosuministros pagó la página web, que costó bastante dinero en aquel momento, pagó también durante muchos años el mantenimiento de la página y ahora hace poco pues dijo que tenía que iniciar una nueva etapa y tal y que por tanto que dejaba el patrocinio y también por otra parte la página necesita una remodelación a fondo para actualizarse a las demandas que tiene Google y todo eso. Total que ahora en este momento la página está totalmente en stand-by y yo estoy trabajando detrás para hacer un nuevo diseño y tal y algún día Viajar en Autocaravana volverá a estar en el cándido. Una página en la que podíamos encontrar por aquellos años firmas como la de Pepiño, por ejemplo, Pepe Blas, Pepe Hermoso. Hermoso, es hermoso pero es hermo. Sí, sí, como los abueletes, como Arsenio, grandes compañeros, grandes amigos, algunos ya no están con nosotros como el amigo Arsenio, pero sin duda el germen de lo que... Y el abuelete, Enrique. Y los abueletes, sí. Y sin duda germen de lo que hoy en día son las redes sociales que parece que se ha inventado algo pero ya estaba inventado cuando en los chats te tenías que meter a través de IRC y era muy complicado, ¿no? Sí, sí. Vale, pues hemos hablado del proyecto Viajar en Autocaravana como proyecto página, como algo real, como puede ser en redes sociales, en Facebook, que tenéis eso, casi 27.000 seguidores. Y el concepto Viajar en Autocaravana que yo creo que desde la pandemia ha habido un cambio importante entre... Hay una gran diferencia entre aquellas personas que venimos sin menospreciar, sin poner una balanza a quién más y quién menos, ¿eh? No, ese no es... Y creo que tampoco es tu razón. Pero sí que ha habido un gran cambio entre los que venimos del mundo del camping porque creíamos en un concepto de vacaciones, de espacio al aire libre, de disponer de nuestro tiempo y que no disponga el check-in de un hotel, en fin, que veníamos de un concepto y la gente que se ha sumado ahora a este concepto que nada tiene que ver con nuestra idea, ¿no? Repito, sin criticar y sin decir que una es mejor que otra, ¿no? Pero tu concepto de viajar en autocaravana, tú además, que tú con Karma y con Miquel... Miquel, lo he dicho bien, ¿eh? Lo has dicho bien, sí, sí. Lo has dicho perfectamente. Nos habéis dado a todos una lección porque Miquel es una persona especial que necesita unos cuidados especiales. Entonces, ¿cómo defines tú viajar en autocaravana como concepto de Toni? A ver, mi concepto... No sé si me he explicado. Sí, 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 sí. Perfectamente, porque realmente, claro, hay muchos conceptos y seguramente en líneas generales creo, creo que prácticamente coincidiríamos todos. Lo único en que quizá no estaríamos de acuerdo con depende quién que puede interpretar en un principio que viajar en autocaravana es una forma de turismo económica. Sí, sí. No lo es, porque de entrada alquilar o adquirir una autocaravana es una fortuna y, bueno, sí que hay autocaravanas de segunda mano y tal que probablemente si vas a la parte económica, es decir, estas autocaravanas que se pueden comprar por 5 o 6 mil euros probablemente te den más disgustos que satisfacciones. Las pavas. Las pavas, ¿no? Sí. Dejando esto al margen, para mí es una forma de viajar a la que no me ha costado en absoluto acostumbrarme, es la forma de viajar que yo quería. Yo empecé a viajar con una tienda de campaña, luego con otra un poquito más grande, luego con un carro tienda, luego con una caravana pequeña, luego con una caravana grande y luego con la autocaravana y voy por la tercera autocaravana. Claro, esto nos da lo que tú decías, ¿no? O sea, una sensación de libertad, o sea, de no tener que salir a una hora determinada o entrar a una hora determinada, poder con la autocaravana precisamente, yo siempre digo que además haces muchísimos menos kilómetros que con un, yendo de hotel o incluso yendo con caravana si vas a camping, Porque siempre vas hacia adelante, cuando tú tienes que hacer un recorrido, siempre vas hacia adelante, no tienes que volver a dormir, a un sitio. Y para mí esto es una diferencia tremenda, como también es una diferencia tremenda no tener que ir con maletas arriba y abajo. Yo tengo todo en mi casa, tengo mi armario con mi ropa, tengo mis cacharros de cocina, puedo comer en la autocaravana o no, puedo comer en restaurante, tengo mi cuarto de baño, es el mío, no sé, estás en casa y al mismo tiempo estás viajando, y esto es lo que para mí es viajar en autocaravana. Aparte, entiendo que tiene que haber una serie, dile reglas, dile normas, dile sentido común, sobre todo, sobre todo sentido común, en el que yo creo que todos nos tendríamos que acoplar un poquito, no sé, y a mí cuando dicen es que tengo mi derecho porque pago mis impuestos, bueno, sí, claro que tienes derechos, pero también tienes obligaciones, ¿no? En la sociedad tenemos derechos y tenemos obligaciones, tenemos que reclamar nuestros derechos, pero también tenemos que aclarar nuestras obligaciones, no sé, se nos podrían ocurrir muchos ejemplos, pero no quiero entrar ahora tampoco en este tipo de enfrentamientos, ¿no? Hablando de impuestos, precisamente, o sea que, ya me entiendes, ¿no? O sea, tengo derecho a, pero intento ahorrar por ahí o no necesito factura, por ejemplo, es algo que a mí me tiene muy, muy, muy tenso. Al final, viajar en autocaravana o en un vehículo vivienda, llámese camper, lleva asociada la palabra libertad, pero como toda libertad cuando se ejerce en una sociedad tiene límites porque si no tuviera límites pues si cada uno ejerciera su libertad, su libre albedío, pues la libertad tuya probablemente entraría en choque con la mía. Entonces, es verdad que no solamente es que paguemos impuestos, no solamente es que exijamos derechos, sino que también tenemos que aplicar unas ciertas normas que a veces se pasan por alto, no sé si por desconocimiento, no sé si por, no sé, y que pueden ir en menoscabo de nuestras propias libertades porque se nos van recortando, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, que en verano la gente masifique determinados lugares de costa y demás, pues como que me da mucho yuyu, ¿no? Y por otra parte tenemos a determinados, no sé qué piensas tú, ¿no? Pero yo cuando he dado alguna ponencia al respecto y tal, cuando algunos ayuntamientos te dicen que es que no tienen espacios, que no tienen medios para adecuar, para que vayan tantas autocaravanas, siempre digo lo mismo, normalmente la afluencia máxima de autocaravanas se da en periodos estivales, en vacaciones, se da en Semana Santa, se da en determinados puentes y justo en esas ciudades masificadas, como puede ser Málaga, como puede ser alguna ciudad del norte, tienen espacios, como pueden ser las universidades, donde los estacionamientos son inmensos y donde están infrautilizados en esas fechas. O sea, que no hace falta que determinadas poblaciones pongan sobre la mesa un montón de capital para reactivar lugares para nosotros, sino que hace un poquito falta de sentido común, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando, no sé tú, ahora me comentas, cuando voy a un sitio donde en un área de autocaravanas hay más, bueno, normalmente no soy de áreas, pero si voy a un área y me encuentro 100 autocaravanas o 60, como puede ser el caso de alguna playa de Asturias o de... directamente es que me voy, es que no es no es lo que yo tengo como noción de viajar en autocaravana, el agruparme con otras autocaravanas, ¿no? No sé qué piensas. Vamos, a ver, yo quiero ser diferente de ti, ¿eh? Sí, sí. Yo cuando hay áreas, o sea, si son grandes y hay espacio, yo voy, pero cuidado porque para mí el área no es un sitio para estar, es un sitio para dejar la autocaravana, para estar por la noche, para dormir con un mínimo de tranquilidad para tener mis servicios y tal y a la mañana siguiente yo me voy. O bien me voy, o bien me voy con la autocaravana o me voy con la moto a hacer la visita o me voy en transporte público a hacer la visita o en bicicleta o lo que sea, pero no estoy en el área, cosa que veo que hay mucha gente que confunde las áreas con los campings y que por tanto no están viajando en autocaravana, que estarían muchísimo mejor en un camping que tendrían sus servicios, podrían sacar sus toldos, sus mesas, estarían a la sombra, pero hay mucha gente que dice estar es un desastre porque no tiene sombra y para qué quiero yo la sombra si por la noche no la necesito yo la sombra, yo voy a estar en el área por la noche, por la mañana muy tempranito antes de que pegue el sol me voy a alargar. O sea... El concepto viajar en autocaravana itinerancia hay como que para algunas personas como que tiene un choque, ¿no? Sí, sí, sí. Es más estancia. Sí que posiblemente pueda estar pues dos noches en una área, pero van a ser noches de día no voy a estar allí y yo he ido a visitar el país, ¿no? Y entonces por tanto no me voy a estar en una área. Claro, esto es para rebatir pues por una parte lo que tú dices 60 autocaravanas más como si son 100 o si son 13 o si son dos es igual porque yo voy a estar, voy a dormir en el área y a desayunar y a lo mejor ni eso y por la mañana me voy a ir. Por tanto, sí, a mí yo prefiero ir a las áreas de autocaravanas, yo personalmente. Lo que decías de los sitios de costa, los sitios masificados y todo eso. A ver, somos viajeros, somos turistas, utilicemos el sentido común. Si un viajero no en autocaravana sino de hotel, por ejemplo, pretende ir a un sitio de costa en el mes de agosto si se presenta así por las buenas, buenas, yo vengo aquí a estarme pues dos o tres días seguramente le van a decir oiga, si quiere para el año que viene, sí, le puedo reservar, pero para este año no, imposible. Entonces hay que tener en cuenta esto porque hay sitios donde hay muchísima influencia de turismo y no por el hecho de ir en autocaravana nosotros tenemos derecho a ir allí y ocupar un espacio que a lo mejor pues no existe, no existe pero es que no existe ni para los coches. Yo me he tenido que ir de Niza, ¿era Niza? Sí, era Niza, iba una Semana Santa, queríamos visitar museos con Miquel y tal que le gustan mucho, no, no pudimos estar en Niza, no había ni un puñetero sitio para aparcar, te estoy diciendo para aparcar, para pernoctar ya, o sea, áreas y todo eso, ni pensarlo, para aparcar, no había sitio para aparcar, era Semana Santa y era un caos la ciudad porque además estaba enormes y todo eso, las guías y todo eso decían en el aeropuerto, imposible, estación de autobuses, imposible, aparcamientos públicos, no se podía entrar, o sea, nada, no había un sitio para dejar un coche en Niza en aquella época, por tanto, nos tuvimos que largar. Yo no me enfadé con el ayuntamiento de Niza por eso, por no tener un espacio para mí, sencillamente fui en un momento pues que no había espacio, como si te vas, pues, vamos a dejar el tema, no voy a decir Cadaqués, pero no, vamos a dejarlo aparte porque Cadaqués es para darles de comer aparte, pero yo, yo que sé, o la va a darán en estos momentos. No, pero lo de Cadaqués tiene, 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 sí, ahora te cuento. Pero pongamos, por ejemplo, pues Blanes en el mes de agosto, es que vas a tener que dejar el coche cinco kilómetros fuera porque es que no, no hay sitio, entonces, difícilmente puedes exigir que te den un espacio para la autocaravana, si es que no cabe, no cabe más gente, vamos a tener que ir a sitios donde, en estas épocas donde haya menos masificación, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Creo yo, es mi opinión. Sí, a ver, yo, por ejemplo, que huyo de los sitios masificados, que no me gustan, que siempre digo buscadme en las montañas porque es donde probablemente me vais a encontrar y me vais a encontrar más feliz con la perdiz, como dice, como dice la gente, claro, lo que tú dices es normal, quiero decir, hay espacios y hay lugares donde es imposible encontrar sitio y es imposible porque va todo el mundo y cuando va todo el mundo a un lugar, pues se masifica. Pero, por ejemplo, el año pasado, un mes de noviembre, cuando yo me llegué, por ejemplo, a Setenil de las Bodegas, que era una población a la que yo quería visitar y que nunca visitaba porque, sabes, esto de desviarme a veces no, y aparte de que el sur yo no suelo ir mucho, soy más de tirar hacia el norte y entonces, claro, cuando llego a Setenil y me encuentro aquella señal que pone prohibido de 20 a 8 de la mañana, claro, digo, ¿cómo? ¿cómo es esto? Entonces, claro, inmediatamente mi reacción fue, mes de noviembre, pasos y vacíos, fue ir al ayuntamiento y pedir una hoja de reclamaciones en el ayuntamiento y exponer mi caja. Pasado el mes no me habían contestado y entonces escribí al defensor del pueblo y casualmente este mes de noviembre que acaba de pasar, el defensor del pueblo me mandó una carta diciéndome que efectivamente y me mandó la contestación que le había hecho el ayuntamiento. Después de pasar del ayuntamiento como a tres comunicados que le había hecho el defensor del pueblo andaluz que sí, que van a retirar esas señales que prohíben, ¿no? Entonces, hay municipios como Cadaqués, como Arabal y Arán, como Setenil, me consta como otros muchos donde lo que hacen es aplicarnos una ley de turismo que no nos corresponde salvo que cuando nos hemos bajado de la autocaravana en vez de aplicarnos una normativa de estacionamiento en la que todos los ayuntamientos se tienen que acoger a tener plazas de estacionamiento y tenerlas para todo tipo de vehículos y tenerlas, por ejemplo, para personas con minusvalía que tú personalmente cuando viajas con Miquel claro, tienes que bajar la silla quiere decir que tú además sí que puedes utilizar esas plazas o no. Sí, sí, como vehículo yo las podría utilizar, normalmente no las suelo utilizar porque es un vehículo de siete metros, ¿no? Ya, ya. Entonces, y además el espacio que necesitas lateralmente para la rampa y todo eso, pues es, o sea, cuando vamos con Miquel vamos exactamente igual que con cualquier otro viajero de autocaravana. Bueno, Miquel, perdonadme, claro que no lo conocéis, pero Miquel yo creo que se ha recorrido más mundo que la mayoría de personas porque ha estado desde África en Marruecos hasta Cabo Norte y se ha recorrido Centro Europa y... y por el otro lado hasta Turquía. Y Tony y Karma pues lo han llevado como una... Nada. Hemos hecho muchas locuras con él, o sea... Cuéntanos lo de la silla atrás, por favor. Ah, sí. Bueno, claro. O sea, cuando buscábamos la primera caravana pues había una premisa y es que pudiera llevar una silla de ruedas. Entonces, en aquel momento Miquel era todavía muy jovencito. Miquel, claro, tiene parálisis cerebral, entonces es una persona porque de coco más o menos pues se puede hablar, él habla, habla, pero hay que escucharle bien porque habla con una cierta dificultad, pero habla, escucha perfectamente, tiene una memoria prodigiosa, razonamiento pues muy correcto, pero físicamente es absolutamente dependiente, absolutamente dependiente, o sea, tiene una espasticidad severa y por tanto pues necesita no es autónoma absolutamente para nada, para nada. Bueno, maneja el joystick, ¿no? Sí, sí, maneja, sí, maneja el joystick y se conecta ahora el móvil y se conecta al ordenador. Esto sí, esto sí puede hacerlo porque además siempre hay adaptaciones para estas cosas y tal. De hecho, ahora conduce una silla de ruedas eléctrica y por tanto pues tiene una cierta autonomía para eso. Y conduce muy bien porque yo lo he visto en un vídeo haciendo slalom con la sujita y he dicho yo si a mí me ponen a hacer eso me preguntas también. Sí, el deporte que hacía anteriormente ahora hace otro que es boquia, es una especie de petanca entonces hacía slalom que precisamente es dominar la silla de ruedas, ¿no? Pero en aquel momento cuando empezamos la primera autocaravana la silla era manual, una silla plegable y tal y buscamos una caravana pues que tuviera un espacio para poder guardar la silla. La encontramos, podía ir plegada detrás en una especie de paletero pero nos resultaba mucho más práctico ponerla en el portabicis y por tanto pues nos hemos recorrido medio mundo con una silla de ruedas en el portabicis y nos identificaban, o sea, a mí me ponían y me hablaban por los chats y todos he visto una caravana que debía ser la tuya. Bueno, por eso. Y luego pues ya la siguiente, una franquia, la modificaron para poder entrar con la silla de ruedas eléctrica dentro y bueno, pues además él ya iba sentado dentro de la autocaravana con la silla que también se viaja mucho mejor y sobre todo nosotros no tenemos que hacer transferencias porque a medida que él va creciendo o aumentando de peso también nosotros vamos sumando años y por tanto perdiendo... Vamos encogiendo un poquito. Exactamente. Hasta que llega un momento en que bueno, ahora ya ha dejado de viajar con nosotros en la autocaravana porque el solo hecho de subirlo a la litera pues es un problema. Esto dice que se va a cerrar en diez minutos. Bueno, yo creo que nos dará tiempo y si no hacemos otra. Vale. Es que estamos con un Zoom y no tenemos el... El tema. El blog. ¿Qué te parece si nos metemos en harina y hablamos del asociacionismo? Sí. A ver, a diferencia de otros países, leyendo un poco, uno se da cuenta de que en Inglaterra a principios del siglo XX y en Francia cuando se inician los primeros movimientos de vehículos vivienda con caravana y después con las primeras autocaravanas, inmediatamente, casi a la vez que se inicia esa forma de viajar, surgen las primeras asociaciones. Es que no pasan ni meses. O sea, se monta un espectáculo ciclista en Inglaterra y a los meses ya hay una asociación de campistas y eso es algo que en España tarda. Desde que llegan los primeros viajeros que se quedan primero en la Costa Grava que vienen con su caravana y hasta que llegan las primeras autocaravanas y demás, pasan mucho tiempo quitando vuestra asociación tan fuerte que tenéis en Cataluña la verdad es que no surge un movimiento asociativo y cuando surge surge al calor de las tiendas de campaña y de las caravanas pero el movimiento autocaravanas como que se va quedando ahí de bueno, pues sí, son unos más pero claro, al final nuestros problemas son muy personales son muy del colectivo ¿qué piensas con respecto a esto? ¿cómo estábamos? ¿cómo estamos? ¿dónde vamos? en fin, genérico te puedes explayar yo creo que efectivamente en España no somos muy dados al asociacionismo no hace no hace mucho bueno, no, sí hace mucho sí hace mucho pero recuerdo una vez que alguien hizo el comentario que el Fútbol Club Barcelona tenía más socios que todos los partidos políticos afiliados en toda España hace muchos años supongo que la cosa ahora ha cambiado pero bueno de todas formas ha cambiado para menos ¿quieres decir? no lo sé efectivamente en Cataluña estaba la Unión Caravanista de Cataluña que aglutinaba ya desde hace hace muchos años cuatro mil o cinco mil socios solamente esta asociación pero era de básicamente caravanas y lo suyo era organizar encuentros y poca cosa más la Lotería de Navidad el Encuentro Caravanista Nacional el Encuentro Caravanista tal y de autocaravanas pues hicieron una sección pero que lo que hacían era una vez al mes hacer una salida y que estaba muy bien era confraternizar y tal pero nada más de la parte reivindicativa nada de nada de todas formas una cosa que me llama la atención que dices o sea en Inglaterra en el Reino Unido en Reino Unido sí habrá asociacionismo de autocaravanas pero el overnight parking está en todo el Reino Unido y es o sea no hagas una noche fuera de camping en Escocia aún pero lo que es en la parte de Inglaterra Gales no lo sé porque no lo conozco pero en Inglaterra overnight parking en todas partes no se puede pernoctar en los parques tienes que ir a camping otros la gente muchas veces dice salimos de España y tenemos de todo pues vete a Croacia vete a eso a Inglaterra vete yo que sé a Slovenia por ejemplo ¿eh? a Slovenia también sí 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 todos los 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 sí sí pero pero es tremendo Luxemburgo es que solamente entra en Luxemburgo y ya te lo dice atención caravanas tenéis que ir a camping no sé ni se os ocurra son muchos varios al menos los países que ponen bastantes problemas no somos no somos los únicos al contrario yo creo que en este momento España a nivel de áreas de autocaravanas y el trabajo que se está haciendo está bastante bien entonces asociacionismo sí se ha hecho alguna cosa pero luego también tenemos un problema y cuidado me pongo en me incluyo hablo en primera persona del plural un problema y es que somos muy amigos de los reinos de taifas o sea de pelearnos entre nosotros y una asociación con la otra esto lo hemos hecho yo aquí y tal o sea ten en cuenta que una determinada asociación expulsó a un miembro porque su autocaravana aparecía en el logo de viajar en autocaravana y lo expulsaron no voy a decir el nombre ni la asociación que era pero esto es así esto es así luego un petit comité si me lo dices ¿verdad? sí claro que te lo digo pero o sea y entonces claro cuando conseguíamos alguna cosa no no esto yo fui primero aquí yo fui primero allí no es igual pues vamos todos juntos es que es que es que de esta forma y es que de verdad nos está pasando en política nos está pasando en todas partes o sea tenemos un fin común un fin común y nos peleamos para conseguir lo mismo y si aquel ha dicho esto no no yo digo lo contrario pues entonces este yo creo que es el problema que tenemos del asociacionismo en España y las asociaciones de autocaravanas acá avanza en este momento yo me estoy sacando cada día el sombrero de lo bien que se están haciendo las cosas y de lo bien que está avanzando tiene unos objetivos muy claros tiene una coherencia con sus actuaciones que es envidiable porque hay gente que dice es que vamos a hacer una manifestación y dice hacedla pero cuidado desde la asociación no es esta nuestra nosotros vamos por otra parte y explicárnoslo bien si lo vemos claro apoyamos y a por todas si no la asociación tiene esta línea bien 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 me parece yo estoy muy orgullosa de pertenecer a Cavansa desde los inicios me invitaron y yo tenía mis recelos porque eso porque veo como se desenvuelven muchas asociaciones pero cuando hablé con Jesús y con César me explicaron un poco cuál era la línea les dije que podían contar conmigo ellos bueno me consideran un poco peleona me daré mi término lo soy pero sí estoy orgullosa de pertenecer a Cavansa porque me parece en el panorama que tenemos actualmente la mejor asociación del territorio la que más apuesta por el viajero itinerante y la que más claro tiene los conceptos y la forma de llegar a la meta que queremos y siguiendo los pasos correctos primero se habla con la administración o sea se va hablando se esperan se reúnen y tal y si finalmente no hay respuestas entonces se actúa bien me parece me parece muy bien ojo que muchos de los muchos de los pasos que se están dando ahora desde distintas asociaciones ya se dieron hace años sí tú participaste y yo cuando ahora alguien se cuelga tantas medallas yo recuerdo una reunión con Iñaco que no sé si la recuerda sí me acuerdo Iñaco claro que nos presentamos en CEXA que tenía las oficinas en el ferial de Juan Carlos I en Madrid y allí que fuimos Iñaco y yo con una carpetita a decirles oye que queremos que montéis un área de autocaravanas se montó en la Nacional en la Nacional 2 y nos dijeron ¿cómo? y dijimos pues mira de esta forma yo me acuerdo que les llevé unas fotos del pueblo de Locronar en la Bretaña francesa que me parecía que tenía un área cómoda y tal y creo que aquellos pasos que dimos en algunos casos han servido para algo pero en otros casos volvemos a lo mismo es que ahora mismo Acabanza se está reuniendo con personas no con las mismas pero con personas que ocupan los cargos con los que vosotros os reunisteis hace años o sea es que parece parece que sí que estamos en un reino de taifas y cada uno defiende su parcela pero es que además desde la administración parece que se va uno y al que viene no le cuenta lo que ha hecho yo creo que es por ambas partes perdona Ana nos queda menos de un minuto cortamos y hacemos otra y seguimos de acuerdo bueno vale pues seguimos hemos hecho una parada técnica nos hemos tomado un cafetito y continuamos con estábamos con el asociacionismo habíamos hecho bueno mención a Cavansa Toni por cercanía yo soy socia yo también soy socio es verdad que te vi en el whatsapp de socios tenía que haber estado en una en una charla en en la feria del caravan por distintos motivos sobre todo médicos no pude estar porque me acababan de meter un pinchazo en el ojo y y bueno me sustituyó Toni me sustituyó yo a mí en la feria me pasa esto cuando no saben a quién meter entonces me llaman y ya he dado tres charlas en la en la feria y me parece que siempre ha sido lo mismo oye que tengo un hueco que no sé cómo llenarlo ya vengo no hay problema y hoy pues está en el canal les vengo al paisaje pues un poco porque he querido meter en este en este baúl recuerdos y gente que ha apostado mucho por el colectivo y que tiene muchas cosas que decir porque a veces escuchando y viendo determinados canales parece que se ha inventado algo que ya está ya está inventado y en este caso y a Lilo estábamos hablando del asociacionismo y cómo hace años las asociaciones ya comenzaron una andadura y si Tony hablaba de un reino de taifas en que cada asociación tenía su mundillo y defendía su parcela parece que las administraciones cuando hay un cambio de administración que no necesariamente de partido sino cuando se va uno y entra otro parece que en las carpetas no queda debidamente claro ni quedan debidamente archivadas las carpetas con el trabajo que se ha desarrollado en lo que se refiere al mundo de las autocaravanas porque muchas de las reuniones que ahora mismo se están teniendo son reuniones que ya se tuvieron y que por ejemplo Tony participó en ellas cuéntanos Tony pues sí efectivamente lo que te decía en un principio pues con el respaldo de la Unión Caravanista de Cataluña con el respaldo del nombre porque de hecho pues éramos cuatro socios que empezamos pues a mover un poquito el tema de estacionamiento de autocaravanas de áreas de pernocta de hablar con las administraciones y tal solamente utilizábamos el logo de la Unión Caravanista porque de otro tipo de respaldo la verdad es que no lo tuvimos ni siquiera por parte de la masa social de la sección de autocaravanas pero ya en aquella época pues por ejemplo nos reunimos con Pera Navarro ahora actualmente pues director general de tráfico pero en aquella época pues era el gerente de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y de esta reunión pues salió la primera área de autocaravanas de Barcelona que fue en la Plaza de las Lorias un poco un proyecto que bueno pues que arrancó poquito a poco la gente lo fue conociendo y tal hasta que pues imagínate una área de autocaravanas en Barcelona pues a la primera semana o sea primero había me recuerdo que un compañero muy luchador Jaume Huertas iba cada día al área y me decía Llama Llama no era perdóname era médico en el bueno enfermero 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 es para situarme pues Jaume iba cada día porque aquel también es un luchador de tu estilo me gustaría tomar el contacto con Jaume pues él iba cada día y decía hoy hay dos autocaravanas hoy hay una hoy hay tres una y decíamos bueno claro o sea es que si no vienen las autocaravanas aquí no sé qué va a pasar hasta que llegó la primera semana santa y una dos tres cuatro cinco seis diez quince veinte autocaravanas sobre todo italianos y gente haciendo cola y el pobre del parking porque aquel era un parking que tenía una zona reservada para veinte autocaravanas que no sabía ni qué cara poner pobre hombre utilizaban los baños para vaciar el poti no hubo ningún problema pero pero el guarda del parking pues se quejaba de que que aquello no era su trabajo ¿no? pero de todas formas a partir de aquella semana de la primera semana santa empezó a haber una afluencia muy continuada ya venía el buen tiempo y tal y una afluencia muy continuada de autocaravanas en Barcelona que iban a la zona de la Plaza de las Lórias el siguiente paso porque aquello se reconvirtió ya dejó de haber parking allí el siguiente paso fue en el Park del Forum en que ya era San Adrià del Besòs o sea tocando Barcelona pero prácticamente es área metropolitana y con muy buen transporte público al centro y un gran parking en principio para camiones y todo eso que habilitaron una zona pues para un centenar de autocaravanas allí se hizo pues una ceremonia de inauguración y tal allí sí que la UCC llevó a su presidente y todo hizo un discursito y toda la pesca porque aquello ya empezaba a tener un movimiento bastante importante aquella área fue un éxito absoluto absoluto hasta que la remodelación de toda la zona del Forum y todo eso pues se cerró pero luego ya en Barcelona se abrieron nuevos sitios para aparcar autocaravanas y tal y bueno nosotros queríamos ir a Montjuic Montjuic lo prohibieron ahora las señales han desaparecido o no algunas de todas formas está claro pues que se puede reclamar por ahí que dejen aparcar autocaravanas en Montjuic yo creo que he visto autocaravanas en los parkings que nosotros propusimos y no creo que haya demasiado problema excepto evidentemente cuando juega el Barça que ahora está jugando en el estadio olímpico de Montjuic y por tanto el IA no puede acceder no a una autocaravana no es que solamente pueden acceder bicicletas y motos cuando juega el Barça no hay ni un sitio para estacionar ni de lejos y poco a poco se ha ido haciendo pero claro estas entrevistas con movilidad del Ayuntamiento de Barcelona con el director de ¿cómo se llama? bueno sería el equivalente a la Dirección General de Tráfico pero de Cataluña es que ahora lo siento no me sale también con ayuntamientos con Generalitat con partidos políticos en el Parlamento estuvimos hablando con el representante de movilidad de Convergencia o sea todas estas reuniones que ahora se están llevando a cabo y que están muy bien y tal y que parece que están fructificando es que ya las habíamos hecho ya las habíamos hecho estas reuniones ¿qué pasó? que en un momento determinado nosotros dejamos de tirar del carro y el carro se quedó parado puede ser puede ser no exculpo es posible que pasara esto porque nos encontrábamos con lo que comentabas antes el choque entre administraciones era tremendo o sea nosotros hablábamos con tráfico de la Generalitat y nos decía sí claro es que si los ayuntamientos ponen señales que no están en el código de la circulación pueden hacerlo porque es que un ayuntamiento en sus ordenanzas municipales puede hacer lo que le dé la gana y esto me lo dijo el director de tráfico de la Generalitat puede hacer lo que le dé la gana si aunque el el reglamento general de tráfico diga que los pasos cebra tienen que ser de color blanco sobre fondo negro si ellos quieren pintar un ayuntamiento quiere pintar el paso de cebra de color amarillo sobre fondo azul lo puede hacer perfectamente y nadie le puede decir nada y esto es así sabes que sabes que hubo reclamaciones por esto de las señales diciendo que bueno que eran ilegales hubo una denuncia porque claro es que nos están poniendo en un brete no a los autocaravanistas a cualquier conductor que te tienes que aprender las señales no las que vienen en el código de la circulación sino aquellas que pone que hay ayuntamiento y que cada ayuntamiento se inventa pero han ganado han ganado los ayuntamientos y tienen derecho derecho a ponerlo entonces pues eso de que bueno el desconocimiento de la ley no te no te no te alivia de tener que obedecer pues en este caso de las señales pues si las desconocen las desconoces pero si las ha puesto el ayuntamiento va a misa y las tenemos que cumplir que ya tiene ya manda narices pues esto esto nos lo dijeron hace unos 20 años imagínate o sea estamos en eso y también hablando con con otros decía sí claro pero es que mira ten en cuenta que si ponemos una señal o un área o la señalizamos y tal pues la carretera es competencia de la generalidad la zona donde lo podríamos hacer es competencia de la diputación el suministro es competencia del ayuntamiento y las señales es competencia de la diríamos es competencia de ámbito nacional dices claro poner de acuerdo cuatro administraciones para hacer una zona de aparcamiento de autocaravanas me lo decían directamente olvídalo olvídalo no lo van a hacer es demasiado trabajo y bueno pues yo espero y deseo la la misión el objetivo de Acabanza no es la creación de áreas de autocaravanas nosotros íbamos por este camino y nos ocurrió esto el objetivo de Acabanza es que se respeten nuestros derechos como conductores como conductores de vehículos y que nuestros vehículos puedan aparcar con las mismas condiciones que cualquier otro vehículo y por ahí yo creo que se está se puede conseguir mucho yo creo que por ahí se puede conseguir además fíjate que es verdad que la famosa instrucción que 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 ahora en este año que va acabando se ha renovado y ya tenemos otra al final es una recopilación de distintas leyes municipales que nos que que nos arropan nos arropan en derechos no quiere decir si no somos un vehículo que transporta mercancías peligrosas si no hay un estrechamiento de calles o balcones que impidan por altura que nosotros pasemos no nos pueden prohibir la circulación y además eso de estacionar vamos a entender además que los que conducimos autocaravanas sabemos que no debemos aparcar yo que viajo mucho por esa España no vaciada sino abandonada de servicios me encuentro pueblecitos muy pequeños donde vive gente muy mayor y donde hombre llegamos un vehículo muy grande que ellos en principio sienten que bueno que quien viene este que es un feriante sabes o sea no entonces claro si encima vas y aparcas frente a su ventana pues estamos complicando entonces nos vamos a meter ahora si te parece puesto que ya hemos ya hemos visto que el asociacionismo no lo nuestro en este país pero que bueno que se van haciendo cosas como ya se hicieron en un principio como hemos visto que hay ayuntamientos que bueno que ponen ruedas perdón palos en la rueda hablamos un poco de los fabricantes y los y los distribuidores que digo yo digo yo que porque aquí se construyeron Viva era era española no Viva era española Moncayo era española Benimar es española quiero decir que no es que no es que hemos producido autocaravanas y yo creo que claro que este movimiento empresarial tiene las autocaravanas por un lado pero también tiene bungalows también tiene es decir que tiene elementos en los que no se puede enfrentar claramente por ejemplo con la federación española de camping que es un hay un un ente que tiene vida propia como que se retroalimenta y se hace grande contra contra nuestros derechos pero yo creo que los empresarios y los distribuidores debieran de ponerse las pilas que creo que se las ponen poco o se las ponen con el polo cambiado no sé que me cuentas que o no quieres contestar sí 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 que voy a contestar pero estoy intentando que mis palabras no sean ofensivas pero de todas formas que venden demasiado Ana en este momento venden demasiado y entonces como tienen las ventas además con el boom que ha habido después con las autocaravanas venden o alquilan o sea no tienen problema para para dar salida a sus a sus vehículos yo no sé cómo está ahora el tema pero hace justo después cuando cuando desaparecieron las restricciones por el por la COVID el COVID en castellano perdón ¿verdad? Bueno pues bueno yo no yo no hablo catalán en la intimidad ¿eh? pero lo entiendo bueno pues después de las de las restricciones por el COVID hablando con un bueno hecho con 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 Ramón Tarradellas de autosuministros motor me decía que tenía plazos de entrega de autocaravanas de un año y medio y que también y que esto era un problema dice porque claro hay mucha gente que dice que se compra un vehículo que es su ilusión y va a esperarse un año y medio que se lo entreguen claro o sea no ellos no tienen el problema de de apoyar el sector para dar salida o sea que que de alguna forma les retroalimente les venga una un un retorno ¿no? no tienen ellos o sea apoyando con publicidad y tal pues determinadas páginas web como por ejemplo pues patrocinaron la mía durante un montón de años pues ya están haciendo su su labor pero implicarse en el en el tema de defender estos derechos bueno ellos prefieren nadar y guardar la ropa y lo pueden hacer y no tienen la necesidad creo yo o sea me da la impresión que no tienen ninguna necesidad ha sido muy diplomático vale por último y para acabar con un bloque que me parece también interesante y es que bueno todos los que venimos ya de hace años y vamos ya por nuestra tercera cuarta autocaravana o la primera porque nos ha durado mucho pero llevamos años en esto de viajar en autocaravana venimos del mundo del del mapa yo por ejemplo me acuerdo de pedir a las embajadas que me mandaran panfletos por ejemplo la austriaca es que te mandaba auténticos libros o sea era una cosa y claro y para optimizar la ruta porque claro te vas lejos y lo que intentas es que pues no hacer más kilómetros de los necesarios no irte dejando cosas que realmente te pueden interesar pero con esto del boom de las redes sociales de internet donde todo está al alcance de un clic han empezado las distintas app la más utilizada y la más usada es par for night y yo creo que eso lo que está haciendo es de alguna manera o no se contrastan los sitios o la gente encuentra un parking y entonces lo pone como un parking pero es un sitio un hueco que tenían allí en la carretera y entonces yo por ejemplo leo los comentarios antes intento meterme por google map y decir pues por aquí no me voy a meter pero sí que conozco gente que ha tenido verdaderos problemas y que como vienen par for night es como aquellos abuelos que decían es que ha salido en los papeles o ha salido en la televisión y como ha salido en la televisión pues oye esto va a misa pues yo creo que ahora muchos autograbanistas como están par for night pues ¿qué piensas sobre las app? Pues lo habíamos hablado alguna vez que falta pedagogía ¿verdad? y también pedagogía de cómo utilizar las redes sociales y cómo utilizar estas aplicaciones par for night es una aplicación colaborativa en la que como tantas otras ¿no? o sea yo he ido allí he podido aparcar no he tenido ningún problema yo utilizo muchísimo par for night mucho probablemente es la que más utilizo pero hago como tú me leo todos los comentarios y si hay y si hay un área o un sitio perdón no un área un lugar donde no hay ningún comentario y adentrada lo descarto si no hay opiniones no lo descarto cuando son aparcamientos en la calle y todo eso bueno depende puede ser pero entonces voy a echar un vistazo y tal a mí me han multado por for night pero evidentemente no es responsabilizo por for night de aquellos sino responsable soy yo me han multado en croacia por aparcar por estacionar en un sitio había muchísimas autocaravanas aparcadas pernoctando algunas con el toldo desplegado y tal primera línea de playa en una zona pues preciosa para for night decía ningún problema he estado cinco días he estado tres días he desplegado el toldo el sitio es fantástico pero cuando entras a este sitio tan fantástico hay una serie de carteles muy claros que te dice que no se puede pasar la noche y el guarda nos decía no se puede pasar la noche y yo se lo he dicho usted haga lo que quiera así con estas mismas palabras usted haga lo que quiera pero yo le advierto que no se puede pasar la noche pero si para for night me dice que pasan la noche ningún problema pues pase la noche y a las siete de la mañana pam 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 la policía denunciando a todas las autocaravanas que estaban allá aplicadas bueno pues nos tocó pagar una multa por suerte en croacia las multas están a la altura de del nivel de vida de allí y me parece pues no recuerdo bien pero la multa creo que fueron 50 o 60 euros muy distinto que aquí si te aplican la ley de costas va por metro cuadrado ocupado cuidado puede ser un palo importante entonces creo que te lo decía al principio solamente de la charla sentido común sentido común o sea que es para fortnite es una app colaborativa donde la gente no tiene por qué saberse las leyes te dice yo he aparcado aquí está fantástico en otro sitio se dice es un área municipal tiene este coste tiene tantas plazas tiene estos servicios bueno pues para esto está muy bien pero cuando cuando hay el simbolito de la autocaravana más o menos te puedes te puedes fiar cuando hay el simbolito de la p de parking bueno despliega las antenas y ve con cuidado porque a ver dónde te metes luego también hay sitios que te dicen es que es esto lo que tú decías lee los comentarios porque hay sitios que te dicen si no tienes una autocaravana 4x4 no te metas claro entonces esto también también me he encontrado muchos y te puedes meter en un berenjenal de los interesantes y luego también lo que sabe la verdad me sabe mal y esto es algo pues en la charla en la feria lo comenté que a pesar o sea por una parte está claro que probablemente la gente no se lee mucho los comentarios porque te dicen era creo si no me recuerdo mal era en Oviedo creo que era en Oviedo no pongo las manos en el fuego pero creo que era Oviedo que decía ya en los comentarios que en la zona de servicios no se podía vaciar las aguas negras y que había gente que las vaciaba bueno fuimos y efectivamente en la parte había el espacio para aguas negras y había el letrerito que de la policía municipal disculpen las molestias no vacíen las aguas negras claro el espacio estaba pero el cárcel está bien y el hecho de que estuviera el espacio pues la gente que hacía abría la tapa pues si se pueden echar pues lo has hecho pero si la policía municipal te está diciendo no eches las aguas negras seguramente seguramente creo yo seguramente no debe ser por capricho para fastidiar seguramente deben tener alguna razón nos pasó nos pasó este verano viniendo regresando de Francia en Canfrán que por cierto fui a ver después de la rehabilitación y tengo un vídeo pendiente porque bueno han hecho una rehabilitación el hotel está maravilloso todo maravilloso pero al final esto no es Canfrán esto es Canfrán Estación sí Canfrán Estación Canfrán está un poquito más abajo y es una calle Canfrán Estación ha pasado a ser un hotel privado y donde solamente puedes ver el vestíbulo pero bueno de eso ya hablaré pero hay un área y entonces fuimos al área y estaba todavía sin inaugurar y claro lo de Aguas Negras estaba también cerrado y tenía una explicación y es que seguramente hay una fosa séptica donde todavía no hay o no está acondicionado o no se ha vaciado o X o sea y lo que tú dices si es que hay un letrero que pone no usar ¿qué narices haces tú usándolo? Chic claro que entra si entrar entra hasta que no entre ¿no? Sí, sí, sí exactamente hasta que no entre o hasta que entonces no sé te pongan cierren todo el área mientras que se soluciona el problema o cierren todo el área o cierren el agua para que no puedas vaciar y te pongan un precinto allí encima que en algunos sitios lo hemos visto una barra de hierro allí colocada para que no puedas abrir la tapa porque no es suficiente con un letrerito con un letrero bueno bueno pues las aplicaciones estas pues a ver para formar la más conocida Camper Contact también está funcionando yo también la utilizo sí pero bueno siempre esto leer y como cuando esto es igual que utilizar el GPS con la autocaravana que también nos hemos encontrado pues con algún pollo déjame que diga ahora según dices lo del GPS hagamos mención a Fermín que falleció también sí y yo creo que en este huequito hay que hacer un homenaje a Fermín porque nos dio mucho no solamente los famosos Fermines sino aquel trabajo que hacía con las PDAs y ahora que has dicho lo de se me ha venido a la cabeza y bueno que la tierra le sea leve pero pero nuestro corazoncito Fermín Espinosa está con Fermín sí perdona sí sí con Fermín Espinosa efectivamente y y bueno su gran creación que fue el sistema para de seguridad más utilizado el más utilizado y el más coherente es que es de puro sentido común a mí me abrieron la autocaravana me abrieron la autocaravana y me rompieron bueno no me lo llegaron a romper fueron unos chorizos muy civilizados porque me cortaron la goma del triangulito al lado de la ventana cortaron la goma y dejaron el cristal apoyado en el árbol allí muy 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 a ver qué hicieron forzaron yo estaba estaba aparcado en el área en Levilage Catalán en Perpiña y pues bloqueé las puertas con una cincha bien tensadita para que no se pudieran abrir y me fui a dormir entonces claro ellos forzaron la puerta vieron que no se abría pues cortaron la goma quitaron el cristal metieron el cúter por dentro cortaron la cincha y abrieron la puerta en el momento que abrieron la puerta saltó la alarma y se largaron y yo al cabo de un minuto de oír la alarma entonces digo esa alarma debe ser la mía y porque es así escuchar nosotros bueno en la Benimar cuando teníamos aquella la capuchina que nos robaron en Girona que fue lo que al principio del vídeo he nombrado y luego nos robaron otra vez en Vriescas volviendo de unas vacaciones de la Bretaña en el 2003 habíamos estado con Iñaco y llegábamos tarde total que en Vriescas paramos y estaba la policía le preguntamos la guardia civil está continuamente bueno pues dormimos había otra camper y tal y sí sí nos robaron estando dentro bueno la verdad es que te quedas así con una cara gilipollas por la mañana porque piensas bueno es que pleno verano tú estás arriba en la capuchina y yo no utilizo pijama y tienes la sensación se llevaron todas mis fotos de Bretaña y y no te enteraste de nada no me enteré de nada y entonces a la semana siguiente a la semana santa siguiente en el 2004 coincidiendo con Fermín pues ya puse mis Fermines pero no nos enteramos de nada y llevábamos dos perros y venía con nosotros los dos gos de Atura no sí los dos en Girona solamente estaba Tejo el gos y ya en y ya en Vriescas venían los dos venía Dora y Tejo y te digo yo que eran dos gos de Atura que la daban cuando se acercaba alguien ¿no? bueno nos pillarían yo creo que al final te pillan en esa hora en la que ellos te están vigilando y saben que no sé cómo se llama el momento azul o como quieran llamarlo en el que realmente estás muy 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 dormido y entonces entraron robaron y bueno no nos hicieron nada enseguida llamamos por teléfono y tal robaron algunos camiones a nosotros ya te digo o sea la alarma la alarma me despertó pero me despertó cuando llevaba un rato sonando aquello que la oía o sea yo tengo un amigo que le despertó la alarma y siguió durmiendo sí es que yo habría seguido durmiendo pero fíjate fíjate una cosa que iba llevaba mis dos hijos Joan y Miquel y llevábamos una sobrina por tanto Joan estaba durmiendo en el sofá que está que debajo del sofá pues hay unos arcones vale cuando encontré el cristal y todo eso no nos habían robado porque ya te digo cuando sonó la alarma yo creo que se se largaron entonces se me ocurrió pues bueno tengo que poner el cristal voy a buscar la cinta americana la cinta americana está debajo en el arcón esto vale pues levanté a peso a Joan saqué la cinta americana dentro del arcón y a bajar y Joan todavía no se ha enterado de que aquella noche nos robaron se nos enteró absolutamente de nada a nosotros la Guardia Civil cuando pusimos la denuncia nos dijo no es un problema para dormir a dos personas mayores adultas vamos o sea si echan aquí algo os deja a los dos que no os volvéis a despertar ellos controlan cuando llegan y en qué momento te vas a quedar desde que apagas la luz dejan pasar el tiempo suficiente y cuando llegan pues ya está escucha Toni como he ido marcando yo las etapas que te parece si para acabar esta fantástica reunión virtual eliges tú de qué quieres hablar y acabas acabas tú la entrevista con aquello que yo me haya dejado en el tintero que seguramente que son muchas cosas pero pero decide tú de qué quieres hablar y y antes de permíteme que te dé las gracias por por haberme concedido este espacio y este tiempo que me ha encantado tenerte ahí frente a frente que nos debemos una reunión presencial los cuatro para disfrutar y que quiero ver a Miquel fíjate que lo estoy diciendo a ver estoy acentuando sí, sí, sí lo estoy diciendo muy bien sí, sí, perfecto y y nada que te brindo la oportunidad de que elijas con qué quieres cerrar este encuentro pues a ver primero estas cosas se avisan estas cosas se avisan antes porque entonces claro yo me preparo algo y quedo bien así delante de la audiencia ¿no? pero bueno pues vamos vamos a improvisar no sé yo creo creo que efectivamente hemos hablado mucho y hay muchos temas pues que que se han que seguramente se han quedado en el tintero y que podríamos estar hablando muchísimo de esto ¿no? no sé ¿qué me gustaría qué me gustaría hablar? hemos 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 dicho pues que que yo personalmente pues había tenido una época en la que estaba muy implicado más más luchador si quieres y que me he ido apartando y estoy dejando que sea otra la gente que lleve que lleve esto ¿no? yo creo también también te tengo que decir que un poco decepcionado de todo de cómo ha ido el mundo de las de las autocaravanas ¿no? y de hecho pues la la gran afluencia que tiene el grupo de Facebook de viajar en autocaravana con sus veintitantos mil participantes y es que a veces te dices oye lo mandamos todo a freír espárragos y yo me voy con mi autocaravana y que me dejen en paz porque realmente te das te das cuenta de de muchas muchas cosas que no que no que no podemos que no podemos exigir siempre siempre todo que hay que dar un poquito un poco también y hay que ponernos en en el sitio adecuado ¿no? te lo digo porque como administrador de esta de este grupo pues he tenido que expulsar a gente y bloquearlos pero pero a man salva a man salva bloquear gente por malos modos por insultos insultos Ana que que a mí me sonrojan de verdad o sea como puede ser la gente tan bárbara cuando cuando están detrás del anonimato de una de una pantalla ¿no? pero como pueden ser tan brutos es que es que es increíble ¿no? desde insultos machistas insultos ya no digamos por el hecho cuando empezamos cuando alguien hace una aportación curiosamente en catalán si la hace en gallego no pero si la hace en catalán bueno el que recomienda un área en Cataluña yo allí no pongo los pies o también en Euskadi como no 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 teníamos un creo que un conocido común que decía que en Euskadi no ponía los pies digo pues no sabes lo que te pierdes macho porque es una tierra extraordinaria y una gente extraordinaria donde yo me encuentro pero pero maravillosamente bien ¿no? pues no sabes lo que te pierdes bueno pues es esto ¿no? este 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 caldo de cultivo que se hace cuando se reúne mucha gente y cuando se le da la oportunidad de hablar y decir lo que le hagana pues que a veces molesta y ¿a dónde quería ir a parar? pues bueno es esta educación que nos que nos falta el caso este de Oviedo es un caso pero es que son tantos son tantos no no puede ser si no tienes un sitio para vaciar las aguas las aguas grises no puedes abrir el grifo en medio de un parking de un parking ya no estoy hablando de un sitio reservado para autocaravanas no un parking público abrir el agua y dejarlo así no puedes si estás ocupando una plaza de parking desplegar tu toldo poner las mesas y las sillas para poder desayunar tranquilamente cuando aquel parking está lleno el parking de Chamonix en verano pero es que tengo las fotografías una caravana una autocaravana ocupando tres plazas y la gente yo tengo una en Coteres vale pero es que claro con una chimenea claro son es que sentido común lo que decíamos la autocaravana era francesa o sea que cuidado que los franceses también en este aspecto no vamos a decir que somos los españoles solamente los que los que vamos por ahí la autocaravana francesa un parking automático que claro te dice hay plazas libres saca tu ticket sin ningún problema porque quedan pues tres, cuatro, cinco plazas libres para coches sin ningún problema pero claro si una autocaravana ocupa tres plazas resulta que hay dos plazas que no las van a encontrar y los coches dando vueltas dando vueltas buscando donde están estas plazas libres que decía evidentemente aquellos señores cogieron el funicular de la guil de medía a las seis de la mañana y allí dejaron la autocaravana con la mesa las sillas todo paradito su toldo hasta pues estos son actitudes son actitudes que hay que erradicarlas de alguna forma pedagogía tenemos que hacer bueno pues si es necesario la haremos no sé cómo no sé si nos escucharán porque podemos parece que a veces pues claro hablemos en el desierto porque esto no nos van a hacer caso y esto es lo que bueno lo que de alguna manera a mí me ha llevado a ir poniendo un poquito de distancia esto y el vive y deja vivir o sea no te metas si la gente echa vacía las aguas negras en un sitio donde te están diciendo especialmente que no lo hagas tú dedícate a lo tuyo vive y deja vivir bueno pues yo lo siento pero no este no es esta no es mi filosofía el autocaravanismo podría ser tiene que ser una actividad muy placentera una actividad muy sostenible una actividad para hacer promoción y para para disfrutarla como como sabemos que se puede disfrutar no para fastidiar a los demás la verdad Tony así de sopetón como me puedes me puedes recomendar o recomendar a los amigos de Sobeta al Paisaje que esto es un espacio muy íntimo mis amigos ya saben que en mi canal no hay no hay van tour de cómo tengo el autocaravana ni dónde como ni estas cosas y a la buena por razones médicas y oftalmológicas pues no no edito todo lo que lo que tengo pendiente pero ¿nos puedes recomendar una web viajera? yo te voy a recomendar una ¿vale? que de unos chavales que sigo son unos argentinos editan de maravilla hacen una edición de vídeos fantástica se llaman Rodando por ahí y son magníficos en el planteamiento en esa mezcla de 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 patrimonio natural e historia que hacen entonces yo recomiendo Rodando por ahí ¿tú nos recomiendas alguna? la verdad Ana no no te puedo recomendar porque no sigo no sigo no sigues vale no lo sigo no lo sigo te diría que para mí la mejor de todas es viajar en autocaravana punto com porque allí hay relatos de viajes y experiencias no no me refiero me refiero claro a lo mejor me refiero a canales sí 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 canales te quedas con viajar en autocaravana que yo también como página como página web lo que pasa es que ahora pues es difícil de acceder pero no 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 suelo no sigo canales sinceramente los puedo seguir durante un tiempo y luego pues no sé a veces son repetitivos ¿no? nos queda un minuto veinte la gaviota viajera por ejemplo pues en un principio pues estaba muy bien pero no sé ahora bueno yo mi recomendación Rodando por ahí échale un vistazo ha sido un placer Toni por favor da un besazo a Karma y a Miquel y a Joan que no le conozco tanto y mi agradecimiento y me encanta saber que estás al otro lado y que en un momento determinado tengo un amigo allá en Barcelona por supuesto Ana por supuesto tienes aquí perdón ya no estoy en Barcelona ahora vivo en Santander no vivo en Santander de la Habanera es un pueblo de la de la de la costa del Maresma aquí tienes tienes tu casa tienes sitio para tienes sitio para aparcar la autocaravana no hay ningún tipo de problema y ha sido un auténtico placer un auténtico placer nos vemos nos vemos roteando que vaya muy bien chao 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 chao